Música 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 Nosotros te agradecemos siempre que tengas esta intimidad, que nos invite, que nos metemos en el hospital, nos metemos, la verdad que después del quilombo que se armaba en el último programa me da mucho pudor, pero bueno, nos convocaste y acá estamos y queremos que esto se siga conociendo. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sigue? Como para cerrar, ¿cuáles son los pasos? Bueno, porque viene el sumario y toda esta historia que vos estás saliendo a contar de la persecución a los dirigentes sindicales, ¿no? La persecución a los dirigentes sindicales que nos pensamos igual que a los dirigentes actuales. Ser oposición tiene su peso. Ahora, ya meterte con la familia de cada uno es complicado, porque si a mí me echan, queda mi familia afuera. Pero confío en Dios, tengo un buen abogado, tengo buenos patrocinadores y vamos a ir a fondo, tanto en la parte sumarial como en la parte penal y la expulsión de Juan Millapán del sindicato de arte. La idea es que no esté más en la Junta Interna, llamar a elecciones, ¿cómo sería eso? Sí, se tiene que convocar urgente a las elecciones, dado que el secretario general de la Junta Interna, junto a Carlos Jiménez, que es su segundo secretario, usa poderes con el gobierno o con el director de la Oficina. Bueno, estamos viendo las instalaciones, la gente sigue laburando, esto labura, estamos hablando del hospital más importante, la Nor Patagonia, digo bien, ¿no? Por lo menos el centro neurálgico, ¿no? La complejidad acá en la capital de la Patagonia, Neuquén, pero imagínense que los choferes de acá de las ambulancias dicen que no hay cubiertas, es muy delicado, ¿no? No hay ambulancia, es convertida A. Yo puedo ver el habitáculo de la ambulancia y en este momento tenemos que ver a un paciente de Cutralcó, sin kilómetro, no tenemos una ambulancia con seguridad de llegar. Y esto fue notificado hoy a las 10 de la mañana y seguimos siendo las 6 de la tarde, 7 de la tarde. ¿Y el paciente dónde está ahora? Están todos ahí en la guardia. Están en la guardia esperando que haya una ambulancia. Que haya una ambulancia que lo tienen que trasladar y o bien no lo están trasladando porque no hay cama, pero están sostenidos dos días, un día en la guardia de emergencia porque no hay cama. Si estuviese en una cama en Cutralcó o en Centenario, el paciente ya saldría, uno que está más leve, va a internar otro que está más complicado acá en el quinto pis o en la terapia. Estas cosas pasan porque he tenido amigos, familiares de amigos de Junín de los Andes que han estado más de 20 horas en una cama y tuvieron que ser derivados a Bariloche teniendo opami. Una joven de 29 años, una femenina de 29 años, estuvo 18 horas en el hospital de Picún para que le consigan una cama y fue derivada a la clínica Pasteur, porque acá no había cama. Pero son todos derivados por salud pública. Ninguno es derivado por su obra social, ninguno es derivado por la RT. Y en esto, lamentablemente, la plata del neuquino se va al privado. Contámelo porque yo me mareo con tanto dato. ¿Por qué sí que va al derecho al privado? Porque automáticamente se produce ahí el negocio. El negocio está en el día a día de cómo nosotros llevamos los pacientes al privado. Nosotros derivamos de acá y son derivados por salud pública. Lo cual, bueno, ahí se fue la plata del año pasado, que vuelvo a reiterar, 800 pacientes sacamos del hospital de Castorrenó. Teníamos un programa preparado, obviamente, con lo de Ucrania, que es un tema que nosotros seguimos muy de cerca. Un tema en el que nos especializamos, trabajamos de eso, por una mirada que difiere, obviamente. Para eso estamos acá. Pero hoy lo vamos a dejar pura y exclusivamente todo el programa a esta respuesta frente al intento de criminalización de la protesta. Y también una vara disciplinadora hacia la prensa que informa sobre eso. Esto no es casual, porque también están llegando sumarios, cositas penales contra las elefantas y los elefantes. La gran protesta de salud que conmocionó a Neuquén durante casi un mes, el año pasado, por esta época. Del cual se está cumpliendo en poco tiempo más, un año, del inicio de la protesta. Así que hoy nos dedicamos a esto. Bueno, nada, nosotros nos presentamos a declarar donde nos llamen. No hace falta que nos llamen a nuestro celular y nos digan cosas que en realidad las tienen que mandar a través de una célula de notificación. Primero. Después no sé quién les dio el celular. Más allá de que pueden conseguirlo, tienen el derecho. Nos presentamos a declarar, nos sumamos a todo lo que sea siempre estar al lado de los laburantes. La única que nos queda en esta premisa que ya está cumpliendo 13 años. Nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más cartón. Hasta entonces.